Venezolanos fueron denunciados por robo. Walter Flores Durán, de 31 años, y su amigo Juan Ángel Ñaupar y Silva, de 31, pasaban por las intersecciones de los jirones Parra del Riego y Nicolás de Pierola, en la urbanización de Piopata, en el distrito del Tambo, al promediar las cinco de la madrugada, cuando unos jóvenes de nacionalidad venezolana se habrían acercado para quitarles sus bienes. Según lo narrado por los denunciantes ante la policía, los venezolanos aprovecharon que llegaron en grupo para quitarles su celular, una botella de whisky y 800 soles en efectivo. Ante este incidente, los miembros del serenazgo de El Tambo realizaron el patrullaje necesario, encontrando a los sospechosos a bordo de un taxi de color rojo con placa de rodaje V1L508, al momento de la intervención los venezolanos presentaban signos de haber libado. Ellos fueron identificados como Abdiel Eduardo Benguechea Zacarías, de 20, Howard Andrés Romero Piña, de 18, Eguy Gregorio Cabrera Parra, de 23 y César Ignacio José Villarroel Sifoentes, de 22. En el poder de estos jóvenes se encontró los bienes que fueron robados. Los serenos trasladaron a estos sujetos hasta la comisaría de El Tambo para las diligencias del caso. ¡Gracias! ¡Gracias!